Arr, arr, arr. ¿Tienes idea de lo que es esto? Hola, ¿cómo están? Me llamo Tania, soy mexicana y vivo en Finlandia. Cada 5 de febrero en Finlandia se celebra al gran poeta finlandés, sueco finlandés, Runenberg. Runenberg es más conocido por sus poemas patrióticos cuando se encontraban en guerra contra Rusia. Y uno de sus poemas incluso se convirtió en lo que hoy es el himno nacional de los finlandeses. Las tartas de Runenberg son tan famosas porque la esposa de Runenberg siempre cocinaba estas tartas para él, porque eran sus favoritas. Así es que ahora cada 5 de febrero en conmemoración a Runenberg siempre se venden tartas en las tiendas. Incluso tú las puedes hacer también, pero yo jamás las he hecho, así es que ahorita no les podría decir cómo se hacen. Así es que si te encuentras en Finlandia durante el mes de febrero no te olvides de comprar tus tartas de Runenberg, porque son muy típicas y aparte son muy cebrosas. Y eso fue todo el video por hoy. Espero que les gusten mucho estos videos y que así puedan conocer más sobre Finlandia. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Los quiero mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!